Antes que nada, agradecerte por aceptar tener esta charla en vivo. Agradezco en verdad que vamos a poder hacer esta dinámica, que además creo que hacemos muy buena química en esta conversación y que lo vamos a poder transmitir muy padre. Primero quiero presentarles a Víctor. Él es experto en filosofía wellness. Tiene maestría y doctorado en pensamiento social. Es creador de empresas de salud y de bienestar. Es fundador de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Es autor del libro Diabetes en Conciencia, que está en proceso de publicación y que se los recomiendo ampliamente. Y además es encargado de curar los contenidos de la Ciudad de las Ideas. Entonces tenemos una gran personalidad el día de hoy para asesorarnos con todo este tema. Y pues otra vez, gracias Vic. Gracias a ti. Mucho gusto estar con ustedes. Me tomo cinco segundos nada más para reconocer lo privilegiados que somos por estar aquí. Sabemos que ahorita hay muchas personas viviendo situaciones muy difíciles y que por varias circunstancias no pueden hacerlo. Y bueno, pues aquí lo tomamos eso. Y bueno, también respiramos para apreciar este momento y empezar con este tema. Bueno, yo te presento rápidamente. Elisa es doctora con una filosofía integrativa. Tiene una especialidad en homeopatía y medicina funcional, así como asesoría del sueño. Es creadora y directora del Family Sleep Institute de habla hispana. Y bueno, pues es una educadora y hace mucha difusión de los nuevos paradigmas de la medicina. Es un privilegio estar contigo. Muchas gracias, Vic. Y pues vamos a empezar entonces. Y pues vamos a hablar de todo esto que es el modo sobrevivencia. Y pues antes de empezar con todo este tema, abrirlo, que básicamente creo que todos lo estamos experimentando en cierta medida en estas etapas, quisiera empezar por definirlo, porque habrá gente que no sepa reconocer muy bien este estado. Entonces, antes que nada quiero explicar que el sistema nervioso tiene una parte que se llama sistema nervioso autónomo, que es un sistema que controla y que actúa en gran medida de forma inconsciente y que regula cosas que son automáticas, que no tienes que poner atención en ellas, como por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la respuesta pupilar, la libido, la orina. Todos estos sistemas que tú haces de forma automática, están regulados por el sistema nervioso autónomo. Este sistema puede tener dos vías, ya sea que se vaya por la vía simpática o vía parasimpática. Esas son las dos formas del sistema nervioso autónomo que hay. Y el mecanismo principal, el cual echamos a andar cuando tenemos evidentemente enfrente una amenaza, una situación de peligro inminente que pone en riesgo nuestra supervivencia, entonces se detona el sistema nervioso simpático. El simpático es aquel que detona y que desencadena una reacción hormonal en la cual libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, entre otras, y te ayudan a llevar la sangre a donde tiene que estar para poder huir, para salir corriendo o para luchar y asegurar nuestra supervivencia. El otro sistema, que es el parasimpático, es un sistema que sirve mucho más para restaurar los tejidos, para reparar, para aumentar nuestra creatividad, para descansar, para digerir, para procrear, es todo el sistema de la fertilidad. Entonces, la situación es que nosotros tenemos, nosotros digamos que liberamos uno o el otro, ¿ok? No pueden dominar los dos al mismo tiempo. Entonces, el mecanismo cuando justamente tienes el peligro en frente, que se llama fight or flight, que en español es lucha o huida, o lucha y escape, es esta reacción fisiológica que ocurre en respuesta al evento que te amenaza y que descarga todas estas hormonas y que podemos notar en el cuerpo con signos de respuesta como frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria, visión en túnel, ¿no? Para poder visualizar la salida donde tienes que huir, sudoración, vasoconstricción en general. Y, bueno, que es cerrar los vasos sanguíneos y distribuirlo a los músculos para que estén listos para luchar. Y, pues, bueno, todas estas especies animales, todas las especies animales tienen este mecanismo de reacción y se detona, como ya lo había dicho, por la respuesta física. El punto aquí es que el ser humano puede detonar esta respuesta tan solo con un pensamiento. No tiene que venir de un estímulo externo. Puede ser algo que pensaste o una experiencia negativa. Y, además, poco a poco tienes la capacidad de detonar la respuesta de forma automática, sin ni siquiera hacer conciencia de que tu cuerpo está reaccionando de forma como de en peligro o de escapar sin necesidad de que tengas el estímulo de forma física o de forma externa. Algunos de estos, algún ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando estás manejando y de pronto el coche de enfrente frena súbitamente y tú pisas el freno rapidísimo. Y, pues, para muchas circunstancias esto es muy bueno, ¿no? Porque te ayuda a reaccionar rápido y, te digo, preserva toda tu supervivencia. Pero el problema que vamos a ver más adelante es cuando esta respuesta se detona y permanece activa y no hay manera de apagarla. Y esta respuesta está conservada en una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua de todo nuestro cerebro y que la tenemos desde nuestros ancestros prehistóricos cuando fuimos creados así y evolutivamente a través de años seguimos manteniendo todo esto. Y la realidad es que está diseñada para reaccionar en periodos cortos, ¿no? Que ocurra algo, periodos cortos, tienes que huir del mamut o tienes que huir del tigre o del dinosaurio y rápido debe de bajar otra vez a la normalidad. El problema está en que en nuestra vida moderna, actual, como estamos viviendo, en los ritmos que estamos manejando, nos está poniendo a todos en estado constante, permanente de lucha o huida. Y además ya no nos están persiguiendo animales, pero sí cuentas por pagar, plazos por cumplir, niños que cuidar, tráfico, inseguridad, bombardeo, pandemias, ¿no? Y pues bueno, como te decía, nuestro cuerpo no está diseñado para mantener este estado de estrés de forma crónica y desgraciadamente lo que empieza a ocurrir es que se va perdiendo la homeostasis o el equilibrio en el cuerpo porque no podemos seguir batallando así, no podemos vivir en modo supervivencia de manera prolongada y empiezan a verse afectadas también procesos de regeneración y otras actividades que tenemos de reparación celular. Sí, Joe Dispenza pone un muy buen ejemplo para entenderlo, ¿no? Dice, imaginen un país que nada más invierte en poner un ejército para todas las defensas de afuera y no le metemos nada de presupuesto a bibliotecas, escuelas, medios de transporte, comunicación, agricultura, hospitales. Entonces todos los recursos se van a defendernos hacia afuera, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante y a veces se nos olvida en este momento en el que estamos con tanto estrés y tantas cosas distintas a como estamos acostumbrados. De repente tendemos a fantasear pensando que nuestra vida antes del COVID era todo color de rosa, ¿no? Pero realmente vale la pena ver esta pregunta de cerca, ¿no? Y preguntarnos cuánto de nuestra vida realmente ya estaba motivada por el estrés, ya estaba con estas tensiones, ansiedades y cosas que teníamos todo el tiempo, ¿no? Y realmente lo que nos damos cuenta la mayoría de nosotros es que si bien ahorita a lo mejor se han intensificado estas emociones, pues ya vivíamos estresados y acelerados desde antes, ¿no? Y son a veces esas cosas que son miedos que hasta han estado con nosotros toda la vida, ¿no? Miedos a fracasar, miedos a temas económicos, miedos a estar solos, cualquier miedo subyacente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un miedo que es el miedo al cambio, ¿no? O miedo a la pérdida en sí misma, aún sin saber exactamente lo que vamos a perder. Entonces, vale la pena ahorita tocar ese tema como lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Todo lo que nombrábamos respecto de los duelos y las pérdidas y que nombrarlas como pérdidas nos servía para empezarlas a procesar, nos vale la pena aquí también volverlas a nada más mencionar rápidamente, porque son estas pérdidas que nuestro cuerpo las percibe como pérdida del status quo, pérdida de miedos anticipatorios, y entonces nos desencadena esta respuesta de lucha o huida, ¿no? Entonces, pues obviamente vemos muchas vidas en peligro, vemos nuestro sentido de normalidad perdido, vemos nuestro tema de libertad un poco más limitado, la conexión humana, nuestro sentido de normalidad, obviamente las pérdidas económicas, nuestra autonomía, todas estas cosas para nuestro cerebro reptiliano son como, a ver, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo? Y entonces desata estas respuestas, ¿no? Claro, totalmente. Aparte, como dice Bruce Lipton, que dice Fear Fits the Virus, que en español sería algo así como que el miedo alimenta al virus en el aspecto en el que debilita al sistema inmune. El miedo mantiene el cortisol elevado, el cortisol es el perfecto inhibidor de un adecuado funcionamiento del sistema inmune. La respuesta del Fire or Flight libera demasiada glucosa y la glucosa paraliza el adecuado funcionamiento del sistema. Entonces, tenemos básicamente el sistema adrenal, que es todo el que responde en el simpático, y el sistema inmunológico. Y el sistema adrenal responde al estrés externo y el sistema inmunológico es más el que se va a ver impactado en la forma del organismo. Y pues todas estas hormonas, como te decía, utilizan recursos que el sistema inmune necesitaría para funcionar. Y se pone en pausa, como se pone en pausa también el sistema de crecimiento, de inflamación, de creatividad, de fertilidad, de... En fin, de digestión. Ponemos prioridades. El cuerpo sabe priorizar y decir, a ver, ahorita me da igual todo eso, necesitamos sobrevivir y salir adelante, y luego vemos qué pasa. Entonces, finalmente lo que ocurre en este momento es que el virus tiene más capacidad de replicación en una persona que está inmunodeprimida porque vive crónicamente estresada. Entonces, pues bueno, algo positivo o negativo, como lo quieras ver, es que nuestra composición, nuestra sangre, traduce nuestros estados emocionales. Porque si tú estás enamorado, o tú estás feliz, si estás realizado o grato o pleno, se va a traducir en las hormonas en tu sangre. Todo tu sistema lo va a percibir, todos tus tejidos. Si, por el contrario, estás enojado, estás ansioso, estás estresado, también vas a poder medir esas hormonas en la sangre y van a entorpecer realmente todo el sistema. Entonces, pues bueno, es fácil caer en el círculo vicioso de que tú tengas una emoción y te enganches en ella y empiezas a justificarla porque esta sensación hormonal que tienes empieza a crear como una adicción. ¿Has oído, cuánta gente has oído que dice, no, es que es adicto a la adrenalina porque se la vive echándose del paracaídas o no sé qué? Pues bueno, sí existe de alguna manera el acostumbrarse a tener este rush, está como altos de cortisol y de adrenalina en la sangre y entonces empiezas a buscar la forma de justificar ese estado emocional y hoy en día tenemos la justificación más grande de todas que sí quemieron, y entonces lo empiezas a retroalimentar y solo te vas para arriba. Entonces, no nada más son las circunstancias como la pandemia o las imágenes que de pronto ves en la tele o los mensajes que te pueden llegar en WhatsApp, sino también las palabras que tú le dices al cerebro. Si tú todo el tiempo te estás diciendo es que estás encerrado, no puedes salir, estás en aislamiento, estás en riesgo, esta catástrofe está grave, obviamente sí lo es, pero el cómo le mandas esas señales al cerebro nos dice Marisa Peer que son instrucciones directas y los va a captar tal cual sin filtro como se lo estás diciendo. Entonces, si tú todo el tiempo le utilizas esas palabras, el cerebro va a empezar a detonar esa respuesta inmunológica, esta es la respuesta hormonal que estamos diciendo. Entonces tenemos que empezar a entender cómo le vamos a hablar al cerebro para que ya no detone el sistema simpático todo el tiempo. Claro. Y ahorita lo que a mí me interesa mucho es cómo la medicina está realmente viendo todas estas prácticas ancestrales de conciencia y cómo realmente la conciencia, la actitud, la narrativa, todos los temas que nosotros a lo mejor decíamos que eso no es parte de la fisiología tienen un impacto directo en la biología. Entonces eso lo podemos sentir con los miedos que te puedes imaginar las cosas y crear respuestas fisiológicas. Entonces realmente la conciencia como también dice Lipton genera nuestra experiencia de vida. Entonces según como estemos en la conciencia vamos a vivir nuestra vida y esto no nada más es un tema de percepción de me siento bien o me siento mal. Nuestra salud, nuestro desempeño, nuestra longevidad, etcétera, tiene que ver con eso. Y entonces es interesante no solo analizarlo a nivel fisiológico sino también a nivel social y cultural porque el sistema adrenal de defensas también funciona a nivel cultural, a nivel social, a nivel empresarial. Si estamos nada más enfocados en las cosas negativas nuestra reacción también como sociedad va a ser una reacción de pánico, una reacción de lucha o de huida. Estamos así conscientes también condicionados como especie. Entonces como las imágenes que ponemos y las palabras que ponemos en nuestro inconsciente colectivo no solamente nuestro inconsciente y consciente aquí sino el colectivo son muy importantes para ver cómo vamos a vivir estas experiencias. Entonces hoy en día que estamos en un estrés sistémico en el que tenemos estímulos por todas partes en el que está muy generalizado en el que tenemos estímulos distintos a los que estamos acostumbrados y más intensos entonces también estamos viendo que las actitudes y las emociones se terminan como contagiando ¿no? No te ha sentido de que estás al lado de alguien que se siente de alguna manera y a lo mejor no tienes nada que ver con esa persona pero te contagió su emoción ¿no? Entonces esta parte de cobrar conciencia de estas cosas es bien importante para definir cuál es nuestra experiencia de vida ¿no? Y aquí vale la pena notar algo muy importante que es el tema de los medios de comunicación y las noticias ¿no? Porque primero hay que acordarnos que las noticias y los noticieros viven de los clics de los likes de los shares viven del rating de televisión ¿no? Entonces ellos saben muy bien que lo que vende es el amarillismo pero precisamente por la reacción que tú describías porque si nos venden amarillismo y nos venden preocupación nos venden miedo nos venden ansiedad nuestro sistema límbico nuestro sistema reptiliano que acabas de describir está mucho está acostumbrado y para eso está hecho para reaccionar a poner atención entonces te captan mucho más la atención te captan más los leaks y los clics cuando ponen este tipo de noticias ¿no? Claro totalmente y además estamos como humanos acostumbrados de cierta manera a usar el miedo para captar la atención de los demás y para generar alguna acción que yo quiera y ahorita es el claro ejemplo de cómo el típico que busca reenviar el mensaje el más desastroso el del peor escenario de todos y ese es el que capta tu atención y no es que lo hacemos con mala intención la realidad es que lo haces porque estás tratando de proteger a una persona y porque sentimos que el que más miedo transmite y el que más comunica un escenario el más negro ese es el que va a lograr un efecto y ese es el que más bien va a ser el que más nos va a proteger y realmente pues nosotros tenemos la elección de no decidir irte por el peor escenario de hecho el cerebro hay estudios que nos dicen que va a buscar el escenario menos el menos o sea si te plantean tres diferentes escenarios el menos negro es el que menos va a buscar tu atención vas a tratar de encontrar el más favorecedor y pues bueno yo mi planteamiento es a ver si estamos hoy en día tan conscientes de cuidar a los niños de que en toda esta circunstancia los niños estén bien emocionalmente y jamás le vas a llegar a decir a tu hijo oye lávate las manos 20 segundos por lo menos porque si no te vas a infectar con el virus y el virus tiene la capacidad de hacer microtrombos y entonces te puedes morir jamás le dirías algo así a un niño ¿cierto? porque entre nosotros si lo decimos y si no cuidamos un poco más nuestras palabras y hasta con nosotros mismos si sabemos que bien si bien puede causar estragos graves también el 95% de las veces lo vamos a sobrepasar sin ninguna complicación ¿por qué no tratar de concentrarnos siempre en eso y tratar de elegir el mejor escenario posible? porque finalmente con el escenario más negro no hay nada que hacer y bueno afortunadamente nosotros tenemos ese poder de desconectarnos de todas esas cosas si queremos ¿no? y entonces es bien importante traer aquí el tema de la infoxicación ¿no? es una palabra que acuñaron hace tiempo Alfonso Cornela y él nos dice que tenemos una intoxicación de tanta información entonces en un mundo donde la información es tan accesible y está tan abundante y está tan literalmente en la palma de nuestras manos la verdadera sabiduría y la verdadera ventaja es saber qué ignorar ¿no? esto no es fácil entonces por ejemplo temas como limitar tu tiempo que le dedicas a las noticias se ha vuelto muy bueno ¿no? porque entonces limitas el tiempo en el que te expones esto y entonces estás consciente de todas estas reacciones porque le estás separando un espacio ¿no? entonces aquí es muy importante decir no es de que tenemos que cerrar los ojos a las noticias simplemente observarnos cuando las estamos viendo viendo qué reacciones están desatando porque son noticias reales y no nada más son las noticias que están pasando en Europa o están pasando en Estados Unidos te enteras que cierran la tiendita en la esquina de tu casa inmediatamente eso te va a despertar una llamada de atención que tu cuerpo va a procesar como un modo sobrevivencia o te mandan un texto de que el primo de no sé quién está en el hospital cualquier cosa de estas que son cosas reales si no estamos suficientemente conscientes cuando llegan estas noticias disparamos esto dispararlo una vez está bien dos veces tres veces pero si todo el día estamos así entonces ya se vuelve peligroso como tú nos dijiste entonces ahorita algo que me interesa mucho también anotar es que estamos muy acostumbrados a estar estresados en nuestra vida como yo decía y ahorita hay momentos que están las cosas muy mal o como están y no nos sentimos estresados unos minutos nuestro cuerpo dice no, ¿cómo puede ser? el mundo se está cayendo mi vida se está cayendo yo no me siento estresado y nada más por esa necesidad estamos ya buscando la razón de encontrar algo que nos ponga en un estado que anticipábamos que teníamos que estar así entonces ya ni siquiera nos permitimos relajar porque dices ¿cómo me puedo relajar en una situación así? y entonces por ejemplo Agamben que es un filósofo muy famoso italiano pues dice que dice dos cosas muy padres es una que el virus nos va a ayudar a cuestionarnos qué es lo que no nos gustaba de nosotros antes del virus y que lo queramos cambiar y dos que tenemos que tener cuidado porque también nosotros somos los que estamos buscando un pretexto para poder sentir nuestro pánico un pretexto para poder legitimizar la ansiedad a la que estamos acostumbrados ¿no? entonces la pregunta que tenemos en nuestra mente ahorita es ¿cómo lo podemos redefinir? de eso se trata la plática de hoy ¿cómo podemos redefinir este modo sobrevivencia? ¿y cómo puedo yo escoger qué es lo que quiero hacer? ¿qué realidad quiero hacer? ¿no? entonces lo primero que podemos decir es que reconocer estas cosas que estamos diciendo a muchos de nosotros nos genera estrés ay debería estar haciendo esto estoy viendo claro pero ese es el primer paso ¿no? entonces ese primer estrés se vale porque ya lo estamos reconociendo como un estrés ¿no? y recordarnos dos cosas muy importantes una es que como especie estamos diseñados nos adaptamos por milenios para poder no solamente sobrevivir sino prosperar gracias al estrés o sea el estrés de muchas formas nos ha hecho lo que somos al día de hoy entonces eso es algo que vale la pena recordarnoslo todos los días porque si bien nos puede abrumar demasiado también sabemos que en el mediano y en el largo plazo de ahí van a salir cosas muy buenas para eso está diseñada la especie en segundo lugar mantener en nuestra cabeza y escoger qué es lo que queremos que el modo sobrevivencia signifique para nosotros y dónde vamos a enfocar la energía ¿no? entonces por ejemplo ahorita podemos escoger aprender habilidades hábitos alfabetización emocional para todos los que no la tenemos habilidades sociales y relaciones este crecimiento espiritual desarrollo de nuestra identidad desarrollar la compasión desarrollar confianza desarrollar persistencia y también pues una razón de vivir o varias razones entonces son conceptos muy 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 profundos pero este es el gran momento para siempre es ¿no? pero ahorita es un gran momento para tomar este estrés y redefinirlo totalmente de acuerdo Vicky además el saber que no estamos luchando contra una falla de carácter no es un error ese estrés que tenemos es son años de evolución y es contra realmente contra la biología entonces pues bueno tampoco es algo malo es simplemente una respuesta adrenal es necesaria el tema es cuánto tiempo queremos vivir ahí y con qué intensidad lo vamos a vivir porque no es sustentable a largo plazo tenemos que redefinirla y tratar de trascenderla de alguna manera y pues aprovechar que tenemos ahorita la oportunidad estamos como en un modo de reseteo podemos poner todo en reset otra vez y decidir a partir de esta etapa qué de plano queremos dejar morir y reinventarnos puedes volver a hacer lo que quieras porque estás en cero muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas desde que has perdido muchas relaciones de personas porque pues la realidad es que estando encerrados no podemos mantener tantas relaciones como lo que hacíamos antes que a lo mejor veías no sé 20, 30 personas en tu día a día y ya no las ves y no puedes sostener cada una de esas relaciones hay personas que están perdiendo su trabajo hay personas que hay muchas pérdidas entonces si estamos perdiendo todo eso y vamos a tener que empezar de cero tú puedes decidir hacia dónde quieres empezar qué trabajo vas a empezar a buscar qué área de tu vida profesional quieres empezar a desarrollar para ver si por ahí te puedes ir entonces tratemos de verlo desde ahí desde dónde quiero qué quiero desarrollar de mí ahora que estoy en cero y pues bueno básicamente tratar de desarrollar a nuestro yo observador que ya lo tenemos ahí solamente hay que tratar de poner atención y como dice este Viktor Frankl que me encanta que cuando queremos tratar de suprimir una acción un estado emocional cuando tú tratas de reprimirlo la realidad es que solo aumenta se intensifica y se hace peor entonces el hecho todo lo contrario si tratas si lo permites si dejas entrar esa sensación desagradable y solamente la observas eso va a ayudar a que disminuya y bueno en el cerebro perdón se congeló un poco en el cerebro tenemos solo un sistema que regula las emociones o sea tenemos un sistema que regula tanto las emociones negativas como las positivas si tú rechazas las emociones negativas vas a rechazar también las positivas si por el contrario las observas y permites que pasen entonces si permites las negativas vas a sentir también las positivas toda la alegría la felicidad van a poder pasar entonces pues bueno ahí estás Vic te perdí la cámara se volteó tu cámara Vic ahí estás listo entonces aquí lo más importante es si bloqueas las emociones negativas estás también bloqueando las emociones positivas entonces tienes que permitir las emociones por lo menos observarlas y darte cuenta que ahí están y eso va a permitir entonces que entre lo bueno también esto se llama aceptación activa hay que aceptar activamente quiere decir con conciencia a cada ratito estar permitiendo que entre la emoción y de ahí tratar de escoger el curso de acción que es lo que vas a hacer con todo esto no simplemente reconocerla sino tratar de canalizarla ¿cuál es tu vía para canalizar esta emoción? es a través del llanto es a través de escribirlo de hablarle a alguien a contárselo de abrazarlo simplemente embrace it como dicen en inglés o sea abraza esa emoción y acéptala porque ahí está y básicamente también observa en dónde estás poniendo tu atención porque ahí es donde se va a ir toda la energía si toda tu atención está dirigida al peor escenario al noticiero más amarillista a escuchar todos los mensajes de whatsapp ahí se va a ir toda tu energía si tu emoción está enfocada en tal vez empezar a planear el futuro empezar a ver cómo vas a salir adelante de esto hacia allá se va a ir en este tema vale mucho la pena revisar la historia que nos estamos contando nosotros mismos dentro de esta parte del yo observador dentro de esta parte del cambiar de la conciencia no podemos entrar a todas las herramientas que existen para todo esto pero lo que sí podemos hacer es revisar con mucha honestidad la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y la forma en la que nos damos el significado en nuestras vidas porque cuál es el consejo más antiguo del libro conócete a ti mismo y ya nos los han dicho todos nos los ha dicho Sócrates nos los ha dicho Buda nos los ha dicho nuestra mamá pero qué significa eso y eso es algo que cada quien puede identificar como algo cada quien pero aquí es como escoger esa parte de ser proactivo en vez de ser reactivo y de empezar a jugar con diferentes estrategias o distintas narrativas por ejemplo qué pasaría si viera una situación en específico en mi vida como algo potencialmente bueno qué pasaría si viera algo que normalmente en otro contexto me sentiría completamente devastado y en este momento quisiera verlo desde otro lugar y no se trata de hacerlo y practicarlo simplemente jugar mentalmente con esas historias eso a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta que a veces la historia que yo creo que me tengo que contar de las cosas cuando las estoy viviendo y pienso en otros escenarios y digo y si me contaría esa historia qué pasaría como que cambian muchas cosas entonces ahorita por todos lados la gente nos está diciendo el mundo tal y como lo conoce se va a acabar y eso definitivamente es verdad pero eso es verdad en general con cualquier cosa ahorita a lo mejor con mayor intensidad ahora nos peleamos mucho con esa idea nos peleamos mucho con la idea de que el mundo se va a acabar de la forma en la que lo conocíamos nuestro trabajo nuestra vida nuestras relaciones lo que sea pero eso también es una oportunidad y el hecho que nadie te haya preguntado si tú querías o no el cambio no le quita el hecho de que siga habiendo una oportunidad entonces yo eso es algo que ahorita cuando me empiezan a llegar cosas que no tenías planeadas que no querías que sucedan y tú sucedan y dices bueno nadie te preguntó eso pero igual eso viene con una oportunidad de una distinta narrativa y está padre ejercitar el músculo de esas narrativas porque es poco a poco claro totalmente es y lo ejercitando hasta que te acostumbres y lo metas y como como otra vez citando a María Zapir que dice que así como de repente tienes una cancioncita que se te va pegando en el día y que de repente ya la odias porque resulta ser la canción más pegajosa que te pone tu hijo y que cada rato te estás recordando y te distraes y otra vez traes la canción en la cabeza imagínate que puedes controlar o sea no es que pudieras sabemos que puedes controlar ese default mode que es como ese estado en el cual regresas siempre mentalmente a lo mismo y que tú puedes modificarlo porque puedes hacerlo ¿qué pasa si empiezas a sembrar en el cerebro que que vas a estar bien que tienes el suficiente poder para transformar las cosas y que cada que te distraigas esa voz mental te regrese vas a estar bien vas a poder modificar las cosas en lugar de la típica canción imagínate que poderoso pudiera ser ese pensamiento y la capacidad de transformación que puede detonar en ti yo estas cosas no las creía Lisa o sea me las habían dicho mucho tiempo y precisamente un día escuchando a María Zapir en un podcast que te habla de todo esto te dicen tu mente va a hacer lo que tú le digas que haga entonces es como cuando te dicen estás hablando de un tema y se te va la idea y dices no es que siempre se me van las ideas y no me puedo acordar en ese momento tu mente dice yo soy de los que no se acuerden las cosas por otro lado te puedes decir ahorita me va a venir la idea y pues un día o diez minutos después te regresa tu mente se pone a trabajar estás dando la instrucción es lo que decíamos anteriormente si tú le dices a tu mente es que a mí siempre se me olvida pues la mente dice siempre se te olvida si tú le dices la instrucción de ahorita va a venir la palabra a mi cerebro va a regresar y yo esto te lo platiqué lo empecé a hacer como dije lo voy a experimentar porque le creo mucho a Marisa pero no sé cómo poner a mi mente a pensar en esos lugares entonces precisamente aquí en mi escritorio tengo ahorita tengo mi cuadernito de todas las mañanas que apenas empecé hace como un mes y medio y entonces en la mañana empiezo a escribir o qué cosas quiero que mi mente trabaje durante el día qué preguntas tengo o qué cosas quiero cambiar la manera en las que las veo desde sentirme suficiente para las cosas que quiero lograr y no que me falta algo hasta decirle mi mente hará lo que yo le voy a pedir dame una idea Vic de qué tipo de preguntas escribes cabe recalcar que no son preguntas que contesta a lo largo del día y que mientras está en su trabajo regresa y contesta las preguntas la idea es darle la instrucción a la mente de qué interrogativas se tienen que estar haciendo a lo largo del día para tratar de cubrirlas con la dinámica que está haciendo no literalmente ir a escribirlas sino que el cerebro busque la respuesta durante el día pues tengo varios ejemplos la verdad me he puesto me he puesto a experimentar yo antes esto no lo creía y me da un poquito de pena estar compartiendo algo tan personal pero el otro día vi a Elizabeth Gilbert en un podcast hacer lo mismo entonces aquí tenía el cuaderno pero realmente es como por ejemplo decir no me quiero sentir abundante entonces antes sentía que tenía que decir me quiero sentir abundante y ahorita digo me siento abundante y en ese momento la mente empieza como a encontrar las cosas que comprueban que eso es verdad ¿sabes? entonces ahorita estoy jugando con esas cosas de reprogramación mucha gente lo hace Marisa lo hace mucho con hipnosis pero sí me he dado cuenta que funciona y el cuerpo y la mente tienen un sistema que no terminamos de conocer y por qué no le podemos pedir más cosas de las que quisiéramos ¿no? claro claro porque aparte esto está comprobado no es una teoría tú le dices o te dices todos los días me siento agradecido y tu cerebro va a estar buscando en el día todas las circunstancias en las que te sientes agradecido las relaciones por las que te sientes agradecido y va a estar llenando ese huevo que tú abriste tú abriste un espacio de decir sentir agradecimiento hoy y vas a estar buscando situaciones de mira esto me hace sentir agradecido estoy volteando a ver el mar me siento agradecido estoy con mi hijo está sano yo también estoy sana me siento agradecido y empiezas a crear esa conciencia y esto yo por ejemplo he leído a dispensa mucho últimamente se ha puesto muy de moda y a mí lo que me ayuda mucho y me gustó mucho de él es que él te dice cuando tú quieres cambiar algo a veces nada más quieres cambiar un tema de ok dejar de comer un dulce o lo que sea pero si quieres cambiar quién eres no es nada más un tema de voy a voy a vestirme diferente o voy a dejar de llevarme con ciertas personas tienes que ser tienes que soñarte tienes que romancear tu futuro para ser más poderoso que tu presente y tu presente no nada más es digamos tu rutina tu presente es tu ambiente dónde estás viviendo y qué estímulos estás recibiendo tus emociones a las que o eres adicto o simplemente cuando estás en emoción no te puedes pensar más allá o más grande que tus emociones tienes que ir más allá de tus hábitos porque los hábitos son automáticos esto es algo que se nos olvida pero el no hacer ejercicio no es un tema que todos los días decides no hacer es un hábito que así funciona entonces romancear tu futuro romancear esta idea de pensar más allá de tus emociones más allá de tus ideas más allá de tu ambiente más allá de tu alrededor no estaría fácil y es un acto de mucha valentía ¿no? y en estos momentos en los que la gente no nos estamos atreviendo a soñar y soñar en el sentido muy práctico no solamente nos va a sacar de esos estados de ansiedad no solamente nos va a sacar del modo sobrevivencia sino nos va a empezar a reprogramar las narrativas necesarias para convertirme en la persona que quiero ser ¿no? y entonces algo que yo decía en mi oficina el otro día es para lograr algo que nunca has logrado tienes que convertirte en alguien que nunca ha sido ¿no? entonces me pongo a pensar en quién tengo que ser antes de qué tengo que hacer ¿no? sí totalmente totalmente de acuerdo y pues bueno creo que ha sido información valiosa creo que ¿quieres concluir con algo algún comentario extra que quisieras platicar? me gustaría compartir ahorita me acordé de algo que me gustó mucho nosotros hemos leído mucho de la ley de la atracción ¿no? y decimos pues vas a traer lo que piensas lo que deseas y me encontré una cosa que me gustó mucho hace unos días que decían realmente no es una ley de atracción sino es una ley de resonancia ¿no? ¿y qué significa esto? significa que el mundo no te trae no te trae a ti lo que tú estás deseando nada más sino te trae te trae un reflejo de lo que tú eres ¿no? el mundo es tu espejo entonces si tú te enfocas en ser el mundo te va a reflejar y entonces va a ser una resonancia no necesariamente es una atracción ¿no? y esto todos lo hemos vivido ¿no? yo creo que esto es algo muy padre tú y yo estamos trabajando en muchos talleres que lo que hacen es llevar estas ideas a prácticas a observaciones y cosas así que nos que nos permiten irnos abriendo a estos nuevos niveles de conciencia y que y que nos 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 posibilitan una una un camino voy a decir diferente pero realmente es un camino que cada uno escoge y cada uno lo puede escoger para una cosa distinta entonces me gusta pensar en la resonancia me gusta pensar en quién tener en quién querer ser y bueno pues este en este momento creo que como tú decías podemos escoger unas eso me encantó cuando lo dijiste dijiste podemos escoger qué parte de nosotros podemos dejar morir con el virus que el virus se lleve esas personas o esas partes de la persona que somos que podemos dejar morir y eso es algo muy bonito porque para para también generar espacio para lo nuevo algo de lo viejo tiene que pasar claro y además ya que dejaste morir eso hay que rellenar el espacio de lo que dejaste ir con qué con quién quieres ser hay que tratar de proyectarnos ver cómo quieres ser y empezar a imaginártelo soñar con eso para que como dices en algún punto te resuene en donde lo veas porque si no lo puedes concebir no vas a ponerte el lente que lo puede que lo puede ver entonces tienes que tratar de imaginártelo para encontrar lo que estás buscando ¿no? y no nada más elegir de lo que tienes y de las posibilidades que ya hay sino realmente reinventar reinventarte de cero y pues bueno Vic nos le quiero agradecer mucho a la gente que se conectó y que nos han estado mandando mensajes los voy leyendo conforme vamos platicando no crean que no y algún libro que nos quieras recomendar por aquí nos escribieron que si podemos hacer recomendación de algún libro relacionado con el tema la realidad es que también hay muchos podcasts que tienen información valiosísima a mí me gustaría mencionar dos o tres autores que podemos te late para darles de tarea y que puedan ahondar más en este tema sí mira al final si quieres podemos hacer unos links y los posteamos para que los vean pero definitivamente los nombres que salieron en esta plática es Marisa Peer vale la pena que la busquen tiene cosas muy padres el podcast con Tom Billiu de Marisa es muy bueno muy bueno Bruce Lipton que tú mencionaste y él lleva hablando de esto ya parece que siglos pero ahorita es muy relevante y la gente lo está realmente agarrando definitivamente dispensa y me gustaría hacer una plática contigo para profundizar en esas ideas porque son muy vastas y muy hermosas y no son tan fáciles de aterrizar entonces estaría padre como una siguiente conversación Greg Brayden Greg Brayden sí muy bien y pues podemos postear ahí algunos para que lo vean con gusto ¿libro favorito de este tema? tengo varios tengo varios de mindset ahorita he leído mucho de abundancia y de cómo replantearnos la abundancia y la relación con el dinero nos dinos el título de ese que estamos platicando de eso un libro muy famoso es Abundance que recoge muchos aquí lo tengo de hecho ¿de quién es? es de Carol Dweck ah sí mi esposo lo acaba de leer pero los posteamos los posteamos para que los puedan ver y con mucho gusto platicamos cuando quieran perfecto pues muchísimas gracias por tu tiempo Vic gracias a todos los que se conectaron muchas gracias buenas noches paz